Eugenia La China Suárez compartió en su cuenta de Instagram una foto cargada de ternura que tiene como protagonista a su hija Magnolia, y a la nueva integrante de la familia, una hermosa bulldog francés. Ella apareció mágicamente en mi vida en un momento muy triste, como caída del cielo. Y se lo agradeceremos siempre. Gracias Maka, por confiar en el amor y calor de mi familia para uno de tus hijos perrunos. Gracias por darme tiempo para tomar la decisión, escribió la protagonista de Argentina, Tierra de Amor y Venganza, para acompañar la imagen. El mensaje de la China está dirigido a Macarena Rawson Paz, la expareja de Fabián Doman, amante de los animales y que se acercó a la familia de la actriz, cuando atravesó un duro momento por la muerte de su mascota. Justamente, hace unos meses la China también utilizó su Instagram para compartir el dolor por la muerte de su perra bandida. Me cuesta respirar, como cuando te acostabas en mi panza, y me quedaba sin aire, pero igual te dejaba porque me daba pena moverte, reza un fragmento del sentido mensaje que escribió la actriz.